Bienvenidos a Gran Vía Esquina Broadway, un programa donde, como sabéis, la música y todo absolutamente lo que tiene que ver con el mundo del arte, es el principal protagonista, es lo que os venimos a contar. Hoy vengo, bueno, no vengo, hoy os traigo a una chica, ella es maravillosa, pero es que es artista por los cuatro costados, es DJ, es modelo, es todo. Itziar Fai. Hola Itziar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guapísima. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Encantada de que estés aquí. Te he traído un regalo. Una gorra para que la uses este verano en todo. Vamos, chilísima, mirad. Me encanta, buenísima. La pienso usar. La voy a dejar aquí. A ver, te cuento, hacemos diez preguntas, muy sencillas. Venimos a pasarlo bien. Fenomenal. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Con mucho calor, que hoy está un día en Madrid. Sí, 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 hoy está. Quiero saber cómo compaginas tu faceta de actriz con la de DJ, porque eres DJ, compositora, actriz, modelo, pianista, de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la música y la interpretación desde pequeñita lo he llevado en la sangre y luego me he educado, luego me he formado como actriz, como DJ también. Y bueno, pues voy compaginando. Entre semana me dedico a lo de actriz, pues hago pruebas o si estoy preparando un papel, pues me meto en formación otra vez, porque un actor no puede parar nunca de formarse. No, no, nunca. Y luego lo de DJ, pues los fines de semana. Así que... Vamos, lo compaginas. Pues sí, lo voy compaginando. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí, sí. ¿Te consideras muy fan de alguien? Pues mira, me gusta muchísimo Penélope Cruz, por supuesto, y Cameron Díaz, porque es de comedia y yo soy muy... en plan, siempre estoy de broma, tal, y son dos actrices que me gustan muchísimo. Como DJs, me gusta mucho Michelle Rodríguez, que también es una actriz mexicana que hace de DJ. Sí, sí, sé quién es. Entonces, me encanta. Y también Natalia Brulich, que es pareja de Maluma y, bueno, le está yendo súper bien y me gusta mucho ver sus pasos, la verdad. Sí, porque te sientes como un poco identificada, ¿no? Sí, porque ellas se dedican también a actriz y DJ o modelo y DJ. Yo voy más con actriz y DJ, pero me identifico con ellas, las entiendo cuando son una historia en Instagram, que si no sé qué, que si un cable se les ha caído, que mañana tienen... Sí, tú dices, soy yo. Te entiendo. Desde los tres años tocas el piano, ¿no? Sí. También compones. El piano es para mí un instrumento muy importante. Cuando estoy triste voy, toco, bueno, una maravilla, salen unas cosas. Sí. Cuando estoy contenta también me desahogo y, pues bueno, voy improvisando y es muy importante para mí. ¿Compones tus propias canciones? Sí, bueno, yo saco, por ejemplo, os he mandado un vídeo, lo habrás visto. Sí, lo vamos a ver enseguida. La película, la última, ha nacido una estrella de Lady Gaga, vi esa película y dije, es que esa canción la tengo que sacar, sí o sí. Y empecé, pim, pam, pim, y la saco de oído. Y luego, pues, si me gusta ese ritmo tal, me quedo con él y empiezo a improvisar yo mis propios temas. ¿Y en qué te basas para componer? ¿O no te basas simplemente...? Las emociones. O sea, si estoy contenta o estoy triste, por ahí empiezo. Así que... Sí, al final es el pilar de todo, ¿no? Las emociones. ¿Cómo fue tu paso por Nueva York? Que me he enterado que estuviste allí para seguir formándote, ¿no? Estuve entrenando con John Strasberg, que es del Actor's Studio. Él tiene su propio método y su escuela. Y eran diez horas de entrenamiento. Hicimos Bernarda Alba en inglés, luego en español. A mí me tocó hacer Martirio, que era un papel muy opuesto a lo que yo puedo dar como perfil. Y aprendí un montón, la verdad. O sea, al final eso es lo guay, ¿no? El ponerte en cosas totalmente opuestas. Opuesto a lo que tú puedes dar, tanto como imagen o como actriz, ¿no? Sí, porque Martirio tú como imagen. Martirio, pues imagínate. Vestida de negro y ahí, pero muy, muy bien. Ahora quiero que me elijas entre unas cosas que te voy a decir. Vale. ¿Cardio o fuerza? Cardio. ¿Zapato de tacón o de deporte? Zapato de tacón. Yo también. Me encanta, aunque luego lo paso muy mal. Yo también. Bueno, yo ya es que me busco todos los remedios que haya, que si almohadillas, lo que sea, lo que sea, para que no te duelen a decir porque... Bueno, las compit tienen unas almohadillas. Sí, sí. ¿Tortilla de patata o sushi? Tortilla de patata. Siempre producto español, vamos. Por ejemplo, sí, sí. ¿Fangoria o nancis rubias? Fangoria. ¿Cena romántica o una noche de fiesta? Noche de fiesta. Seguro, vamos. Sí, sí. Y también boxeas. Boxeo, me encanta. Tres veces por semana. ¿Y cómo te surge esto de boxear? Pues a raíz de tener que preparar para papeles igual de acción o una película o tal, pues decidí, tenía que hacer algún arte marcial. Yo hice karate desde pequeñita, pero no me terminaba de convencer, así que empecé white collar boxing, que es contra un saco, pues intervalos, haces abdominales, luego pegas contra el saco y la verdad que es una disciplina muy buena para estar en forma, te desahogas. Si tienes un día malo, lo sacas todo contra el saco, no te enfadas con nadie, o sea que genial. ¿También formaste parte de un equipo de esquí? Sí, el Club Ponachil en Granada, en Sierra Nevada. Estuve de pequeñita, con ocho años hasta los catorce. Además, por lo que veo, tiene gran importancia el deporte en tu vida. Muy importante para mí. Sí, tengo mucha energía, entonces es una manera de quemarlo y luego me lo paso muy bien, es muy divertido. Yo soy competitiva también, entonces me encanta estar ahí en plan, a ver contra quién. Claro. Sí, sí, sí. Al final es lo que mola, el poder ahí que te guste. Y probar cosas nuevas. A mí me dices mañana, nos vamos a hacer surf y digo, venga, vámonos. Sí, sí, yo también. Voy a decirte el nombre de algún artista y quiero que me digas una palabra que te sugiera este artista. Avicii. Líder. Carmen Machi. Eminencia. Paquita Salas. Una crack. Alaska. Rompedora. ¿Y Kim Kardashian? Extravagante. Si fueras la directora de uno de los musicales españoles más importantes, ¿a qué dos actores contratarías? Pues mira, me gusta muchísimo como actriz Macarena García. Me parece que en La llamada hizo un papel espectacular. Y como actor, Pablo Puyol. Me gusta, me parece que sabe bailar, canta bien. Le vi en un musical que hizo en octubre en el Euskalduna, en Bilbao, San Francisco de Asís. Y me pareció increíble. Esos dos seguro. Ah, pues seguro, sí, sí, sí. Bueno, y yo también, pero me parecía un poco... No, 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 y yo también. Ellos. Esto siempre lo pregunto. Quiero saber qué es lo primero que haces cuando pasas por la Gran Vía o qué es lo primero que miras. Fotos. A todo el mundo, a las luces, me encanta. O sea, me quedo luego... Tengo mucha imaginación, entonces me gusta ver muchas imágenes y empiezo pues... Fotos a todo. Pero desde abajo, arriba, personas, todo. Le echas fotos tú. Sí, sí, sí. Parezco en plan como turista porque estoy en plan ta, 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 ta. Sí, sí, me encanta. Luego, ¿qué es o qué significaría para ti el éxito? El éxito para mí viene con mucho trabajo y constancia. Para mí el éxito es cuando alguien te reconoce un trabajo hecho. No tanto la fama o... Sí, porque hoy en día es como... Para mí el éxito es constancia, trabajo y tener valores y siempre estar trabajando ese éxito. Pues sí, que te valoren al final tu trabajo es el éxito porque es que es eso. Hoy en día mucha gente cree que el éxito es otra cosa. No, no, no. El éxito es trabajo. Poder trabajar en lo que te gusta y ya está. Y dar las gracias. Ahora te quiero conocer un poco mejor, como antes ya me has dicho entre las dos opciones. Quiero que me acabes estas frases. Vale. O sea, muy simples. A ver. Si no fuera actriz o DJ, ¿sería? Cocinera. Me encanta la cocina. Y no me gusta nada la cocina. A mí me encanta. Pero en otra vida igual me hubiera dado eso. Soy un desastre, pero sí. ¿El deporte para mí es? Fundamental. ¿Mi prenda de vestir favorita es? Un vestido largo. ¿Y nunca pierdo el tiempo en? Pues nunca pierdo el tiempo en cotillear, por ejemplo. Paso. Es palqueando, ¿no? No, sí, es como... Quiero saber, ¿admires a algún artista? Bueno, ya me has dicho que estas dos chicas... Varias, sí. Pero me refiero, ¿como cantante admires a alguien? Como cantante. Hay muchos estilos. Hoy en día el reggaetón es muy importante. Como cantante me encanta Nicky Jam, pero es reggaetón. Me gusta mucho la trayectoria que ha hecho Enrique Iglesias, por ejemplo. La he hecho aquí y luego en Estados Unidos. Hay varios que sí que me gustan, que admiro. ¿Qué prefieres en cuanto al mundo de la interpretación? ¿Teatro, musicales o cine? A mí el cine me gusta mucho, pero porque el teatro es donde un actor aprende de verdad, porque tienes el público y es donde realmente sientes si estás llegando a la gente o no. Pero el cine, como tengo mucha imaginación y de pequeñita, yo veía de repente una actriz lanzándose por un helicóptero y yo decía, yo quiero hacer eso. Yo me quiero tirar por ese helicóptero. O sea, sí. O un dinosaurio, ¿sabes? De repente tener un dinosaurio en la ventana. Esas cosas que el teatro igual no puedes... Claro, en el teatro no son tan posibles a lo mejor. Me gusta mucho el cine. Sí, sí, sí. ¿Lo más lejos que has estado de tu tierra o de tu ciudad? Vietnam. Que me fui a hacer un... Bueno, ayudé a unos niños a aprender inglés y estuve dos semanas allí. Me encantó. Solo comí arroz porque la carne ahí está un poco complicada, pero aprendí mucho. Sí, sí. Te da mucha tierra. O sea, aprendes... ¿Cuál es tu mayor logro profesional hasta el momento? O lo que tú consideres que... Para mí, estar trabajando. Es lo que te digo. O sea, he hecho cosas más pequeñitas, más grandes, pero estar trabajando para mí es... en activo. ¿Y alguna película favorita? Tengo un montón. A ver... Algo pasa con Mary. Me encanta. A mí también. Me encanta. A mí también. ¿Alguien a quien consideres una diva? Madonna. ¿Comedia o drama? Comedia. Aunque el drama me encanta también porque... Pero tengo que estar triste porque me preparo una caja de pañuelos, me pongo a llorar, pero la comedia me encanta siempre. ¿Lo primero que haces al despertar? Lavarme los dientes. ¿Y la situación más embarazosa en un escenario? Uf, esa es heavy. Fue en Nueva York, de hecho, y con Bernarda Alba. Salía a escena y la falda era larguísima y se me había quedado por detrás enganchada. Y yo no me di cuenta. Y de repente, claro, era una escena que yo estaba llorando, me estaba peleando con Adela, tal. Y de repente el público se empieza a reír y yo no entendía nada. Y era porque, claro, se me había quedado la falda levantada. Y era una escena un poco... Hasta que ya me dijeron en plan... La falda, la falda, la falda, llorando ahí. ¿Qué les dirías a la gente o a esos jóvenes que se están planteando dedicarse a este mundo, al mundo de la interpretación o de la música, al mundo del arte, por así decirlo? Tienes que tener mucha vocación y mucha paciencia y formarte al 100%, todo lo que puedas. Porque igual llega una oportunidad y si no estás listo, se te pasa el tren. Siempre hay que estar alerta, ¿no? Entonces, sí. Formarse, leer, ver películas y luchar. Luchar. Y aunque te digan que no, seguir. Pues sí. ¿Y cuáles son tus futuros proyectos? Pues ya sabes que los artistas somos un poco... Hasta que no tenemos todo firmado. Sí, hasta que no esté todo firmado. Tengo un par de cosas interesantes que ya te contaré si nos volvemos a ver. Y bueno, lo último que te puedo contar es que ha salido ayer un videoclip con un cantante de reggaetón que se llama Químico Ultramega. Y hicimos ahí una historia de amor. Lo grabamos aquí en Madrid y es muy guay. Pues lo tenéis que ver, ya sabéis. Sí, se llama Mami, quédate. Pues yo te voy a pedir que te quedes todas las veces que tú quieras. Yo encantada. Puedes venir. Te vengo a ver otro ratito. Porque ha sido un placer. Me ha interesado muchísimo todo lo que me has contado. Seguro que a ellos también. Así que hicieron un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, nada. A ti, por supuesto. Y a todos vosotros, como siempre, todos los días aquí, de lunes a viernes, sobre las 11 menos 10 más o menos, con un invitado más, una historia más, una sorpresa más. Gracias.